Por ordenanza de nuestro señor alcalde Johnny Fernández, a la cabeza del director del comité impulsor del corso, el ingeniero Ariel Lino, estamos iniciando lo que es la desinfección en todos los ambientes del cambódromo donde se llevará a cabo el gran corso cruceño. Tenemos un despliegue de cuatro brigadas de trabajo que van a desinfectar todo lo que son mesas, sillas, los baños, todo aquello donde haya mayor cantidad de peligro para el contagio de nuestra población.